y pues así quedaría este delicioso lunch para Samantha vamos a empezar a preparar la lonchera de Samantha hoy necesitamos nuestro termito así que vamos a comenzar el día de ayer nos sobró mucha pizza así que pues vamos a poner el pizza yo ya tengo mi termo precalentando con agua bien caliente para que la pizza llegue bien calientita así que vamos a secar esto bien para agregarle la pizza que también ya la calenté bueno pues aquí yo ya le agregué la pizza y vean nomás ese humito bueno pues eso es lo que queremos para que la pizza llegue bien caliente listo, ahora sí también le vamos a estar poniendo de esta lechuga que si ustedes la han probado está bien rica y la vamos a estar poniendo por aquí con un poco de croutons va a estar llevando su botecito con ranch el ranch pues es un aderezo que muchas personas lo comen con pizza con pizza, ensaladas, alitas y no sé con qué tanto más pero a las niñas pues les gusta tanto con la pizza tanto con la ensalada así que le puse aquí bastantito para las dos cosas la vamos a estar poniendo por aquí para su frutita le voy a estar agregando manzana la manzana pues ya la puse a remojar en sal y agua fría y pues ¿qué más le vamos a agregar? dando unas cuantas uvas que también le corté así en zigzag así porque les digo que esta niña siempre me deja la comida chicas y pues así nomás ¿quién no recuerda estas galletitas de animalitos? ay mi esposo me los compró el otra vez y digo wow lo que son los recuerdos vean bueno se los puse aquí en un contenedor para ahí en ese espacio que queda le voy a estar poniendo aquí su sanitizer supuestamente hoy el tema de hoy es lotso así que vamos a ponerle estos palillos aquí en la ensalada sí y pues se va a estar llevando este termo tan hermoso vean qué bonito está ya su notita que le escribí te quiero mucho y pues así quedaría este delicioso lunch para Samantha el día de hoy también Danita lleva el lunch pero el de ella ya no lo grabé pero básicamente se llevó lo mismo solamente déjenme les muestro aquí lleva pues un hielito para que le mantenga fría la comida porque no se la calenté dijo que ella pues maestro le deja calentar la comida así que pues aquí lleva pizza ensalada y manzana pero ella lleva con el tema de Bluey ya despertó y pues Agüita también y ahora sí ya terminé con esto y pues espero que les guste chicas apoyennos dejando su like y sus comentarios bye bye acaba de despertar gracias 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 gracias